Estamos en un tour con David Douglas, vicepresidente de la sección de SoundCloud y de ECO, la parte ecológica de SoundCloud. Muchos estudiantes, poderlas de Java, of course. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Quieres? Ya tengo una. ¿Qué es? Una box virtual. No tengo esta. Ok, puedes. Esto es para operar Open Solaris en virtual. Sí. Gracias. Es genial. Vamos al stand del Osum con todos los estudiantes para que se entran en el Osum. Obviamente, cada persona que entra al Osum se gana una bolina. Unidad. 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 We've got a bunch of resources here, cool t-shirts, wristbands, stickers, as you see they're doing some stuff over there, activities with Sunspots and the raffle is going to be right there, they're doing some contests with Sunspots controlling little robots over there, yep, so that stuff looks like a good deal and just a good, anything kind of student oriented resource is just a good place to come for all of the time. Thank you.